Y no despertar y contemplar que sin ti me estoy muriendo y que por ti me contaría mi secreto Quisiera ser dueño de tu silencio, ser paliante a tu vida pensando en el camino de tu destino y una vez más, escaparme por tu cuerpo y así son dios, en que todo lo llevo dentro Por ti yo iré Contigo y el que me guarda, contigo y el que me crees tú, no sirvas Yo voy a ser contigo, contigo y el que me contaría Quisiera ser la luna, con tu destino Y yo me contaría mi secreto Quisiera ser dueño de tu silencio, ser paliante a tu vida No puedo ni pensar en esa ansiedad de volver a verte Y muero por llegar a entregarle fin Mi libertad, con ti tu corazón y el mío Y así llevar a tu amor a cualquier chido El mundo está desierto si no te tengo En el desierto si no está Te busco entre la bruma de mi locura Y te amo más, aunque tu tierra no está conmigo Y me abrazé para amarte que he nacido Por ti yo iré Y te amo más, aunque tu tierra no está conmigo Y así llevar a tu amor a cualquier chido Por ti yo iré Y te amo más, aunque tu tierra no está conmigo Te amo más, aunque tu tierra no está conmigo Gracias.